Simón Perros Esta es la pincha un besa y otra vez en sus pinches cerebros a la verga locón Desde Murillo yo conozco a la gente de este lado Crecimos juntos como hermanos y los veo a diario Mi jefa me decía, no seas uno del montón Pero ella no sabía que era mi obligación Una cuestión de honor y de gente de respeto Cuidarle las espaldas a estos vatos en el geto Surgidos de un barrio bajo, criados Por nadie como Perro Bravo No para el desmate, no para la vida en la puta pinche calle No para la plata en el juego Todo lo que me rodea lo controla el dinero Pa' serte sincero Dentro de esta mente también existió el miedo Pero yo logré vencer mi suerte Y así fue como sobreviví en este ambiente Mientras mis padres se divorciaban En la esquina estaba y me drogaba No había nada que pudiera a mi importarme Si estaban mis homies listos para respaldarme Me rondé por las calles madrugadas amanecido Quiero lo que buscaba, no lo sé y todavía le sigo Dale por del a mi fiero Está afilado y no bajo bandera Siempre representando al underside hasta que muera Todos los de mi barrio son macizos Este es mi caso y Dios así lo quiso De morrillo nadie me ponía atención Ahora todos esperan que grabé una canción Crecí con puro vato haciendo garabatos Dito cholo siquiera perdoería el pato Muchos enemigos me ponían miedo Pero crecí, le rajé cara a un culero Me gané respeto a los 16 años Sacaba cuete de juguete en los baños Todos me conocen, soy de lo mejorcito Esto no es leyenda, ni historia, ni un hito Pa' que digo que no, si sabes que sí Si yo fui, yo estuve ahí Esos tiempos violentos Si me arrepiento Que de las tiendas no me traía unos chetos Por un pinche dinero, pura pinche cerveza Se me salía el demonio de la cabeza De repente vuelve, yo digo que aquí sigue Me dice que no finge, él quiere que chingue Mi apariencia no es la misma Pensamiento es otro Me comporto pero como quiera dejo rotos Y venga, quien venga Toda esta perrada pues no hay quien le detenga Y a quien le convenga Y al que no que se vaya pues mucho a la verga Y venga, quien venga Toda esta perrada pues no hay quien le detenga Y a quien le convenga Y al que no que se vaya pues mucho a la verga Y a mi me gusta vivir porque me voy a morir Pero quien me va a decir lo que a mi me hace reír Compadre vamonos feliz Y si fumo marihuana pues a quien le importa aquí Aquí donde nací, crecí y me puse gis Aquí donde la raza siempre carga un paño gris Carnalito, aquí hay apuro adicto Directo de mis calles para tus calles hijito No hay pedo, lo que era rucas y dinero El caso están los frenos y en la pinta el tumbadero Pa' mis homies, callao' chito No más que se escuche cabrón Que aquí mero Nuevo León Ocho, dos, uno locote Fuma, fuma, fuma en on Fuma, fuma, fuma en on Desde morrillo lo que hago pa' que me vieran Y ahora que ya estoy grande me escondo pa' que no vean Sigo fumando güera, a mi me vale verga Sigo fumando hierba, puro vato de adeveras Me miran bien pelón y se para la granadera Pasa morado porque no miran a ella Vaciando las botellas, esta mota está de aquella Andado en los barrios más locotes de loquera Puro perro de guerra Y venga, quien venga Toda esta perrada pues no hay quien le detenga Y a quien le convenga Y al que no que se vaya pues mucho a la verga Y venga, quien venga Toda la perrada pues no hay quien le detenga Y a quien le convenga Y al que no que se vaya pues mucho a la verga ¡Gracias!